Buenas noches, el jurado ante la comisión del museo que voy a hablar vos, que así va a ser, si no me carga. Punta de rieles que llegaron hasta aquí hace 150 años, la estación que se habilita al uso público, el descenso de aquellos que vinieron en busca de nuevos horizontes. El nombre oncativo que identificó para siempre a nuestro pueblo, comenzó a resonar entre vecinos cercanos, también a través de la correspondencia, o por aquellas noticias que viajaban de boca en boca y de un lugar a otro. Así llegaron inmigrantes internos y externos, que se integraron con quienes ya vivían en los alrededores para bregar por un futuro. Algunos vinieron y no se afincaron definitivamente, otros se quedaron, echaron raíces bien hondas que luego regaron. Hoy regamos y seguirán regando los descendientes de aquellos pioneros. Y el riego no fue, no es, ni será solamente el agua que nos llega desde el cielo. También hubo, hay y habrá lágrimas que ante algunas dificultades son las que hacen renacer siempre la esperanza. Primero llegó el tren y después el telégrafo, el correo, comisaría, los primeros oficios, comercios, cementerio, primera escuela y varias más, la iglesia, la atención de la salud, la energía eléctrica, la diversión y sobre todo, el constante trabajo de sus habitantes. El respeto y la constancia contribuyeron al desarrollo. Todo aquello está vigente y sin dudas seguirá. Ayer el inicio, hoy la continuidad, mañana la esperanza que renace todos los días por el honor de ser siempre concativo. ¡Feliz cumpleaños!